Listo muchachos, ya no esperamos a más nadie, de quien empieza a ingresar ahorita va a tener puntos menos, ok? Buenas tardes, y guardan los celulares por favor ¿Qué hacen mi amor? ¿Tareas? ¿De aquí? ¿O de dónde? ¿De aquí? Ya, ok, qué bueno A ver muchachos, empecemos con la lista Sí, la otra semana es el examen Claro, es el primer examen, debería ser hoy, pero no, es la otra semana Porque mientras más, más se acumula, entonces más, cambia así, tengo unos fresquitos ¿Usted es nuevo mi amor? ¿Qué número eres? Seis Ok, a ver muchachos, entonces vamos a empezar con la lista A ver, ¿de arriba a abajo o hacia arriba? De arriba a abajo A partir del 1 o a partir del 37 ¿Y qué opina el 37? ¿Dónde está el 37? ¿Quién es el 37? La semana pasada empezó a decir No llega todavía el 37 No, la semana pasada, ¿la semana pasada qué dices? Nada A ver, empecemos entonces El número 1, ¿quién es? Yo, profesora Ya va, va a empezar a colocar los atrasos Mami, ¿qué número eres? ¿36? Sí, 16 Ah, 16 ¿Por qué llega tan tarde el número 16? No tenía como un atraso Ya, siempre tienes que solucionar, ¿ok? Cuando llegas a los hospitales nunca te van a esperar después de la 1 y 10, jamás Adelante Y peor todavía que interrumpen la clase Ok, ¿número 1, dónde está? Yo ¿Usted? Ok A ver, mamita Dígame en voz alta y que todos escuchen Porque es pregunta de examen El celular, mi amor ¿Qué es la salud? Es el complejo bienestar ¿Complejo? Es el completo bienestar físico, psicológico y emocional social ¿De quién? De la salud ¿De la salud? No, del paciente y de la salud ¿De quién? De una persona De una persona De una persona ¿Del paciente no? ¿Y la enfermera cómo queda? ¿Ya? Y entonces siempre tenemos que decir Porque puede ser el estado completo físico, psicológico y emocional De mi gato De una persona De una persona Muy bien, excelente A ver, número 1 Muy bien Número 2 ¿Quién es? Usted, mi amor ¿Qué es prevención? ¿Por qué buscan? ¿Qué es prevención, mami? La niña de jugo de color Bájalo, mi amor Porque si se voltea Le va a manchar el cuaderno La niña que tienen Detrás de la que le pregunté Tiene un jugo naranja Ese, mi amor Bájalo Porque si se abre Y se voltea Le daña la historia clínica ¿Qué es prevención? Número 3 Número 3 Usted A ver, por favor Háblanos sobre la Eh Salud Antigua ¿Cómo era? Ah, sobre la salud Antigua Prócticamente Hay dos Las personas, ¿no? Este Utilizaban Lo En forma de medicina No la entierro Curativa Ah, ok Dice la curación Pero la salud ¿Cómo era? La salud anteriormente La persona se enfermaba ¿Y qué pasaba? La personita se enfermaba ¿Y qué pasaba? Ah, la persona se enfermaba Y Corría a la clínica No ¿Al hospital? Sí Tampoco Entonces Ah, lo Lo llevaban con Este Con curandero Muy bien Muy bien Excelente Era eso No tenían la atención médica ¿Verdad? Entonces solucionaban con curandero Y todo lo demás Sí se puede Excelente Blas Número 4 ¿Quién es? Usted, mi amor ¿Cuáles eran las enfermedades antiguas, mi amor? Las enfermedades La viruela ¿Qué más? La malaria ¿Qué más? Quítese la manita de ahí, mi amor El sarampión Muy bien Número 4 Excelente Número 5 Esta niña no viene más, ¿verdad? Nunca ha venido Ángela Contreras Ya Muy bien Número 6 ¿Quién es? Usted Ok, a ver Número 6 Ahora sí ¿Cómo se curaban las enfermedades antiguamente? Con hierbas medicinales Muy bien Uno dice ¿Pero por qué tan fácil? Porque así es Ajá Número 7 Usted Mi amor De las enfermedades de antes ¿Qué número eres? ¿Por qué llega tan tarde? Ok Tienen punto menos, ¿no? Y la próxima semana es el examen, ¿ok? Número 36 Adelante ¿Quién más? ¿Qué número eres? 37 Ya Mi amor, disculpe ¿Qué número eres? 7 Número 7 Número 7 Ajá, mamita De las enfermedades de antes Si escuchan, ganan De las enfermedades de antes ¿Cuáles se ven actualmente todavía? La tuberculosis La tuberculosis Con esa Espectacular Muy bien Número 8 Aquí está muy fácil Usted, mamita A ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué usted cree Que esas enfermedades de antes Que las padecemos actualmente ¿Por qué cree que todavía existen? Facilita Ella colocó el mejor ejemplo Tuberculosis ¿Por qué cree? Y el incremento de tuberculosis Está ahorita desatado ¿No? O sea Hay pacientes aquí Aquí A tres cuadras Hospitalizados Por tuberculosis ¿Por qué, mami? Rápido No sabes Pero ¿Por qué no piensan? O sea Analice un poquito Abran Abran esas neuronas Y ustedes luego Tienen que mandarlos a callar ¿Por qué? ¿Por qué cree que todavía Esas enfermedades Estas alturas Todavía la gente las padece? Número ¿Qué? 8 eres Pierden la nota Número 9 A ver Mi amor ¿Por qué cree que esas enfermedades Todavía se conservan? Porque cada vez No se cura No se son tratamientos Claro Por supuesto ¿Y por qué más? No se cura O sea Es como decir Este es un aspecto Y se van a dar Un tratamiento De largo Y no No se cuando va a acabar Ok Pero hay una vacuna Que previene eso Previene ¿No? Entonces Si a mí me llega a dar No me va a atacar Como esas personitas ¿Qué? Muy bien Entonces ¿Por qué? ¿Por qué se conserva? ¿Por qué todavía permanece? Porque alguna persona La padece Y hoy en día Siguen falleciendo ¿Por qué? Pero ¿Por qué más? O sea Está bien Pero falta un poquito ¿Qué número eres mi amor? Número 9 Número 10 ¿Quién es el 10? Usted ¿Por qué mi amor? ¿Por qué no hacen Un buen cuidado Y que se puede tener La idea No No Muchachos Porque no se vacunaron Porque no se vacunaron Muchachos Cuando usted ve La estadística De esas personas Cuando volvió a dar COVID ¿Quiénes fallecieron? O sea Perdón Cuando volvió a dar COVID Hace poquito Otra vez que estuvimos Y eso era COVID ¿Cuáles eran las personas Que estaban en la unidad De cuidados intensivos? En su mayoría No tenía ni una sola vacuna El que le seguía Solo tenía una Entonces Tenemos que inmunizarnos Tenemos Debemos Ok ¿Qué número eres mi amor? 10 10 Ya va Entonces vamos a hacerle Otra preguntita El número 10 Anteriormente Se enfermaba más La gente Con el agua Hoy en día Muy bien Número 10 ¿No mi amor? Sí Número 11 11 No ha llegado Número 12 12 Mi amor ¿De qué se enfermaba La gente anteriormente Porque el agua No era potable? Por eso es que se enfermaba más Porque el agua No era potable Entonces ¿De qué se enfermaba? Rápido Tan fácil Es que hay preguntas Que uno se desespera De lo fácil Las preguntas que vienen Van avanzando Entonces ustedes No alcen la mano Porque saben que No les voy a tomar en cuenta A menos que yo pregunte Muy bien ¿Dónde? ¿Dónde se enfermaba? O sea ¿En qué parte de su cuerpecito? Muy bien En la pancita Enfermedades gastrointestinales Como la diarrea Y en la pielecita también Porque el agua estaba contaminada Entonces es re contrafácil Mi amor Excelente ¿Qué número eres mami? 11 ¿No mami? 11 Niña 12 12 12 Ok Número 13 Usted mi amor A ver Y aquí ya empieza Aquí ya empieza Lo que hay que decir Wow Pero era tanto concepto Y hoy hay más Háblame sobre la historia Natural de la enfermedad Fue la primera exposición Era el tema La semana pasada Fue el primer caso Y ellos lo hicieron Excelente ¿Se acuerdan de la historia De la enfermedad? La historia natural Es que es muy fácil Porque la palabra lo dice Natural Si ustedes prestan atención A la exposición Y a todo lo que yo pregunto Ustedes ganan Porque es muy fácil Como esto es tan largo Porque antes Pues se curaban con Dídeos medicinales Por ahí va No había hospitales Y se curaban con Chamanes Sí, está bien Entonces la historia ¿Cuál es? De que anteriormente No tenían la atención médica Y ellos procedían A cuidarse de manera natural Con plantas Chamanes Y todas esas cosas Muy bien Entonces en resumen Es eso Esa es la Excelente Sí pueden Se asustan Pero sí pueden Muy bien Número 13 mamita 13 Excelente Número 14 14 ¿No? Número 15 Usted mi amor A ver Mamita Ya escuchamos ¿No? Lo de ella Una cosa lleva a la otra Por eso era difícil Empezar de abajo Hacia arriba Mi amor ¿Qué es prepatogénico? Antes Tan linda ¿Y qué más? Antes Un poquito más Ok En ese tiempo Muy bien Muy bien Se puede decir Que es el tiempo ¿Qué? Que empieza a transcurrir ¿No? O sea Inició ¿No? Antes Ok ¿Número qué? 15 Ok Número 16 ¿Quién es el 16? No vino Ah ¿Por qué no hablas? Ah Yo no escuché Ajá El número 16 A ver mamita ¿Qué es agente causar? Es fácil Mami no mira el cuaderno Mírame a mí mi amor ¿Qué es agente causar? O sea En conclusión es El que causa Dímelo ¿El agente causal es? Respóndalo Oye Porque es extremadamente facilito ¿Usted es el número 16? Dígame pues Apúrate Pero si la dijo Pero tiene que decirla completa A ver La mitad La nota Número 17 Número 17 A ver mi amor ¿Qué es agente causar? Mírame ¿Qué es agente causar? No Muchachos ¿Para qué estamos aquí? No puedo creerlo Tú no tienes nota por Número 18 ¿Quién es el 18? Número 19 Usted Mi amor ¿Qué es el agente causar? ¿Ese es el agente causar? ¿Hg W ¿Sí o no? ¿Ese es el agente causar? ¿Qué es el agente causar? La niña lo dijo, pero más reducido. Pero es quien la causa. La niña que le hice la pregunta a usted, la niña del territorio verde, va a mirar, si usted se concentra, gana, o sea, agente causal, el que la causa, más nada, más nada. Ya virus, bacteria y todo lo demás, ya es ganancia, ya es avaricia. Sí, pero es quien lo causa. Ok, ¿qué número eres, mi amor? Número 20. ¿20? No está. Wow, faltaron varios, ¿no? Dios mío. Número 21, usted. Mamita, ¿cuál es el proceso de atención? ¿Cuál es? Ni porque tenga ojos fíos, Nicolás va a ver. No. ¿Alguien quiere responder a esta? De lo que no le he preguntado, de lo que no le he preguntado, ¿cuál es el proceso de atención? Ya vienen todos los procesos. Identificación, atención, desarrollo, mantenimiento. Excelente, ¿qué número eres? 24. Eso es todo. Excelente, Natalita. Muchachos, es lo primero que vamos a hacer cuando estemos en una posta, cuando estemos en un hospital, en una clínica, el proceso de atención. La identificación del paciente. Muchachos, por Dios, no pierdan la nota. Número 22. ¿Quién es? Usted, mi amor, a ver, la niña nos lo explicó muy bien, pero... Cuando hablamos del proceso de adquisición, ¿a qué se debe? Esa partecita, ese proceso de adquisición, ¿a qué se debe? La niña lo explicó y yo le hice la pregunta y ella me respondió como debía, era el número 25 que no ha llegado todavía. Ya no llega. ¿Cuál es, mi amor? Adquirir conocimiento. Muy bien. ¿Y después? Muy bien, ese es el de adquirir los conocimientos. Y como ya los tengo, entonces los pongo en práctica. Excelente. ¿Qué número eres, mamita? 22. 22. 22. Número 23. ¿Quién es? ¿No? Número 24 ya. Número 25. 25. Usted, mi amor, a ver. Cuando nosotros hablamos de los niveles de la enfermedad, ¿cuál es la primaria en los niveles de la enfermedad? Tengo la enfermedad. ¿Con qué empiezo? Rápido, es facilita. Por aquí ya le respondieron a vecinas. No lo digan duro. ¿Cuál es, mi amor? Acuérdese, cuando usted se enferma, cuando usted le da gripe, ¿con qué empieza? ¿Por qué empiezas? Rápido, mami. Cuando usted le da gripe, mi amor, ¿con qué empiezas? Dígame, dígame y yo le ayudo. Con fiebre. Ajá. ¿Y eso qué es? Yo empiezo con gripe, o empiezo así, con el malestar. ¿Qué es eso? Empieza por la S. Síntomas. ¿Vieron? Eso es todo. Es que no es difícil. Lo que pasa es que como no repasa, y yo les dije, muchachos, yo les dije, conmigo aprenden bonito, porque yo los pongo a estudiar. Excelente. Ese es el inicio. Ese es el nivel primario. ¿Qué número eres, mi amor? Veinticinco. Ya. Número veintiséis. Usted. A ver, mi amor. ¿Cuál es el nivel secundario? Listo. Cuando ya está la enfermedad. Me encanta. Número veintisiete. Mi amor, usted. ¿Cuál es el nivel terciario? Ajá. Excelente. Ya avanzó mucho. Ya probablemente tengan que hospitalizarlo. Excelente. Ya avanzó. Ya avanzó. Número veintisiete. Número veintiocho. Veintiocho. No vino. Número veintinueve. Usted, mi amor. Ok. ¿Cuánto se dice que estamos en la fase cuatro? Cuando ya está en tratamiento y ya no tiene cura. O sea, está en tratamiento y no tiene cura. O sea, está tratándose la enfermedad, pero esa enfermedad ya es incurable. ¿Se puede decir qué es? Es la fase terminada. Ya. Número veinticuatro se va. A la loca. Número veinticuatro está. A la loca. Yo escucho hasta aquí veinticuatro. Yo escucho hasta aquí. Entonces está en la fase terminada. Sí. Sí. Es el dibujito del cajón. El dibujito del cajón. ¿Qué número eres, mi amor? Veintinueve. Veintinueve. Excelente. Esas preguntas van para el examen. Esas preguntas van para el examen. Muy bien. Número treinta. Usted, mi amor. Cuando nosotros hablamos. Muchachos, mire, sus tías en silencio. Como mis profesores no nos perdonaban. Mis profesores nos mandaban a salir. Entonces todos escuchábamos. Por eso es que salíamos bien. Y al final se lo agradecíamos porque había tanto por estudiar. Y uno decía. Sí, lo que dijeron. Y yo no soy la profesora que evalúa. La maestra que evalúa los exámenes. Y ustedes lo tienen que decir al caletre. No. Me gusta más que ustedes lo digan con sus propias palabras. A ver, mi amor. ¿Qué número era? ¿Qué llamé? Treinta. Treinta. Gracias. Número treinta. Hay niveles de atención pública, ¿verdad? Ok, mi amor. ¿Cómo es la atención pública? ¿Es muy parecida a la privada? Las privadas más o menos son... ¿Qué es muy parecida? Muy parecida a la privada. Qué mal. Claro que no. No se te ocurre. No, no. No, no. Ya. Lo primero es lo que vale. No. Para nada. Y hablamos y colocamos los ejemplos. Sí, el privado es pagado y... Ajá. Entonces, ¿qué más? Si yo voy para la pública, ¿qué pasa? ¿Cómo va a ser mi proceso de atención? Háblame rapidito. Sí. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me está diciendo, mi amor? Estamos hablando de la atención pública. Te pregunté si la atención pública es igual que la privada. Me dice sí. Ya hay un error. No. Es completamente diferente, ¿verdad? Muy bien. Ah, usted va con... No sé, con una hipertensión. ¿Usted quiere que le puedan solucionar ahí en la pública? ¿Ya, ya, ya? No. ¿No? ¿Qué tienes que hacer? Esperar. Esa es la primera palabra. Esperar y esperar y esperar, ¿verdad? Ok. A ver si está el cardiólogo, por si acaso. A lo mejor no vino. Pero si va para una privada. Al toque. Muy bien. Número 30, ¿no? A ver, número 31. Mi reina, usted. Cuando nosotros hablamos de la atención especializada, ¿a qué se refiere? Sí, no. Atención especializada. Sí, atención especializada. En el caso más, este... Tienen, ¿cómo va a ver con ello? Ya tienen el diagnóstico. Muy bien. Tratamiento. Ajá, pero yo ya tengo el diagnóstico. ¿Ahora qué voy a hacer? Necesito una atención especializada. ¿Cuál es esa? Aquí me va a ver quién. El residente que está en la emergencia de la institución pública. No, un doctor especialista. El especialista, ¿verdad que sí? Por ejemplo. Por decir, si nunca hay cáncer, ¿no? Tiene que ser un doctor que vaya... ¿Cómo se llama ese doctor que trata el cáncer? El oncólogo. El oncólogo. El oncólogo. Muy bien. Ok. 31, ¿verdad, mami? Sí. Ya. Número 32. Usted, mamita. ¿Cuál es la atención de rehabilitación? ¿Cuál es? Pero de buenas a primeras no. Usted se entrega en la primera. Cae en la primera. Rehabilitación. ¿Para usted qué es rehabilitación? ¿Qué es rehabilitación para usted, mi amor? La niña. ¿Qué es? ¿Qué es rehabilitación? ¿Para qué? ¿Para qué? Es un procedimiento alto. El paciente se va a hacer qué? Se va a... La palabra lo dice, mi amor. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿esa atención cuál es? ¿Cuál será? ¿Dónde la consigo? ¿Por qué me la voy a hacer? Rápido. Bueno, puede nombrar la TVC si quiere. Puede nombrar lo que usted quiera. Ok. ¿Cuál es el proceso de rehabilitación? Muy bien. ¿Cuál es? Ah. Es que le están soplando. Porque yo creo que usted está respondiendo porque le están soplando, le están diciendo. Entonces, cuando le pregunto por qué, pues no la tiene porque no la sabe. Repite como un origen. Por ahí va. Para que otra vez vuelva a restablecer y todo eso, ¿no? Entonces, la terapia de... ¿Rehabilitación cuál es? Perdón, el nivel de rehabilitación cuál es? La atención de rehabilitación cuál es? ¿Cuál es la atención de rehabilitación? ¿Alguien la puede responder bien de los que no le he preguntado? ¿Avanzar? La atención de rehabilitación. ¿Usted quiere responder? Sí, respóndalo, mi amor. Para el tema, a las personas que... No, o sea, para ir a las personas a recuperar. Muy bien. Para la persona física. Exactamente. Podría ser de la parte física, ¿no? Hay muchísimos. Hay muchísimas. Gracias, mamita. Entonces, la niña que no respondió, ¿qué número es? Treinta y dos. La niña que volvió a responder, ¿es la número? Treinta y dos. Vamos a darle un puntito por aquí porque le puede hacer falta para el examen. Ok, muy bien. Positivo. Ah, número treinta y tres. ¿No está? Treinta y cuatro. Pero, usted, mi amor. A ver. ¿Qué es telemedicina? Me voy a parar. Es que no me quiero parar porque tengo que marcar para que no se me vayan. ¿Qué es telemedicina? A las vecinas atrás no le digan. Mamita, lo más fácil del mundo. Aquí casi le da un infarto. Porque uno dice, ¿por qué no me pregunto eso a mí? ¿Qué es telemedicina? Cuidado. No, ya va. No, ya está, no. Llegó tarde. Llegó tarde. Llegó con su casa acá abajo. Por eso, cuando uno no cumple con los deberes, uno no puede exigir sus derechos. Ya no. Ok. ¿Qué número eres, mi amor? Treinta y cuatro. Pierden la nota, treinta y cuatro. Treinta y cinco. No está. Treinta y seis. Usted. Mi amor, ¿qué es? Mírame a mí. ¿Qué es hipótesis? Esta pregunta la hemos repetido desde el primer día de clase. Yo les di los ejemplos y ejemplos y ejemplos porque es la mejor manera de aprender. No, yo tampoco. Número... Bien. ¿Usted es treinta y seis, niña? Sí. Treinta y seis. ¿Quién es treinta y siete? Número treinta y siete. ¿Qué es riesgo? Riesgo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tipo de riesgo? Eso no existe. No, no existe. Entonces no tienes nota. No, no, no. O sea, muchachos, por favor. Tienen que ponerle seriedad. La materia es recontra larguísima. Yo trato de dársela a ustedes lo más, como lo más dinámica posible, digamos. Porque si yo les doy toda la teoría, ustedes se van a dormir en clase. Pero lo peor no van a aprender. Entonces el primer día lo dije y lo recalqué y le dije, si me escuchan, ganan. Y les dije, aprendanse qué es riesgo porque lo vamos a ver en todo el ciclo. Y me está preguntando, ¿qué tipo de riesgo? ¿Qué es riesgo, muchachos? La probabilidad de que suceda algo. Daño, enfermedad o muerte. Eso es todo. Pero bueno, ustedes son los dueños de sus notas, muchachos. Y eso yo tengo que respetarlo. Ok, entonces vamos a asignar. ¿Y qué era hipótesis? Es un fenómeno de estudio. ¿Y qué es telemedicina? Es la atención médica a distancia. A distancia. Y colocamos el ejemplo de España aquí. Muchachos, pierden la nota. Pero bueno, así es todo, ¿no? Ajá, entonces muchachos, voy a dar los puntos para hoy. Los puntos se ubican, hacen sus grupos y empecemos a anotar. El grupo número uno va a exponer mediciones epidemiológicas.